Trataremos de adaptar la integral a la regla de logaritmo natural para integración. Ponemos la fórmula, pasamos el paréntesis al denominador, la potencia cambia de negativa a positiva. Hacemos u al denominador, al derivar se nos tiene que dar el valor del numerador. Derivamos con respecto a x. La derivada es 6x. El diferencial de x pasa a multiplicar. Como el 6 no está en la integración, lo multiplicamos y dividimos por 6, para no alterar la integral. Sustituimos. Aplicamos la fórmula de logaritmo natural. Sustituimos el valor de u. Ya tenemos nuestra solución. Vamos a hacer el siguiente ejercicio, mis titanes. Vamos a tratar de adaptar la integral a la regla de logaritmo natural para integrales. Ponemos la fórmula. Hacemos u al denominador, para que al derivar se nos dé el numerador. Derivamos u con respecto a x. La derivada es 5x a la cuarta. El diferencial de x pasa a multiplicar. Como el 5 no está en la integral, multiplicamos y dividimos por 5, para no alterar la integral. Sustituimos. Aplicamos la regla de logaritmo natural. Sustituimos. Sustituimos. Sustituimos el valor de u. Ya tenemos nuestra solución. Gracias, mis titanes, por suscribirse a mi canal. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!